Las empresas en general y los estudios de abogados en particular tienen ahora el incentivo de detectar, primero de incorporar un programa de cumplimiento, este programa de cumplimiento que sea eficaz, que no esté simplemente pintado en la pared, de detectar si se dan actos de corrupción o de lavado activo, si en general esto acá puede ser bastante más amplio para temas que no sean necesariamente esos delitos, sino cuestiones de fraudes y en fin, investigarlos y finalmente denunciarlos. Y esto lo que genera es un incentivo para los miembros de la empresa, en una empresa digamos los subgerentes, los gerentes, los que interactúen con funcionarios públicos y en un estudio de abogados, eso genera un interés para los miembros del estudio, los abogados en general sean socios o asociados, quienes sabrán que a diferencia del pasado, en que tal vez el incentivo del estudio de abogados era ocultar el acto de corrupción, pasarlo por agua tibia, desvincular probablemente al asociado y para evitar riesgos reputacionales, guardar el absoluto secretismo sobre la inconducta que haya tenido el abogado, hoy en día precisamente para poder activar este mecanismo de defensa que es el programa de cumplimiento, el estudio de abogados tendría que denunciar a su asociado o al socio o a la persona que haya incurrido en un acto de corrupción, a la autoridad precisamente para lograr la propia, en muchos casos, la propia supervivencia de la empresa. Entonces las empresas para poder, para no llegar ya sea a un proceso judicial que implique una sentencia, lo que va a tener en el ámbito administrativo daños colaterales como lo tuvo Arthur Anderson, o por las propias inhabilitaciones que ya en el ejemplo peruano podría tener una sanción penal, lo que van a buscar son estos acuerdos con el Estado. Y el acuerdo necesariamente pasa por echar a tu empleado corrupto. ¿Y quién es el operador que más rápido va a interiorizar esto? El abogado. Entonces, el estudio de abogados le va a decir a su abogado, mira abogado, somos muy amigos, nos queremos mucho, pero el día que quemen las papas yo voy a preferir la supervivencia del estudio a la tuya. Entonces yo te voy a echar al Ministerio Público y además voy a colaborar en que vengan, revisen tus correos, abran tu CPU y tomen las declaraciones que tengan que tomar acá para yo salvarme como estudio. Entonces, desde el punto de vista de la legislación, ese es el mensaje que hay que darle a los abogados, es decir, no solamente la zanahoria, pero también el garrote. De decirle, oiga usted, mira acá está el código de ética, como decía Pepe, nosotros valoramos la integridad, la reputación es importantísima para generar más negocio en el mercado, todos nos queremos asociar entre personas éticas, esa es la parte bonita. La parte fea es que si te descubro, vas a quedar preso y yo voy a ayudar y voy a hacer todo lo posible para que así sea. No porque me caigas mal, sino porque yo prefiero la supervivencia del estudio a tu comodidad personal. Entonces, esa me parece a mí una revolución, no solo en los estudios de abogados, sino en general, con las empresas a raíz de la promulación de esa norma, y es la idea que hay atrás, de esta norma en Estados Unidos, en otras latitudes. Quería dejar otra idea, nada más, también utilizando lo que pasa en Estados Unidos, con relación en Estados Unidos a los bar associations, a los colegios de abogados, ahí sí funcionan. Pero funcionan, ustedes saben por qué, por lo menos en los litigios, porque el abogado es visto como un auxiliar jurisdiccional, es un miembro de la Corte. Ahí tienes al fiscal, al juez y al abogado, como miembro de la Corte. Y el que echa al abogado, al colegio de abogados, es el juez. La inconducta funcional es reportada por el juez. En el Perú, no solamente los jueces, yo pocas veces he visto que reportan a los abogados, sino con qué cara los jueces van a reportar a los abogados, si la conducta funcional de los jueces muchas veces deja mucho que desear. Entonces, el propio sistema no está diseñado ni para que el juez lo haga, y tampoco el juez probablemente tenga mucha autoridad moral para reportar. Entonces, eso habría que juntarnos con el Poder Judicial, creo yo, y con el Ministerio Público, para ver la manera de reportarnos entre nosotros. Porque tampoco los abogados reportan a los fiscales y a los jueces corruptos, porque después va a perder el próximo juicio que tenga en esa Corte. Entonces, hay que, entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y los colegios de abogados, encontrar alguna manera para tener controles entre todos nosotros.